Cercaba, podía ver, el glorioso trono lleno de majestad y poder El tío de la vida, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes adorando al soberano Miles de ángeles y un gran arco iris brillante Oh, no puedo creer a quien tengo adelante Es Jesús, mi rey Por años, por años estuve yo lidiando con esto en mi mente, en mi conciencia y en mi corazón Si fue Adán y Eva, una pareja que nosotros no conocemos todavía Y que no tenemos idea realmente quiénes fueron hablando físicamente Más que fueron creados a su imagen y semejanza como nosotros Por años yo estuve lidiando con esto en mi conciencia Si fue Adán y Eva, ¿por qué yo tengo que pagar por ese pecado? Si fue Adán y Eva los que le fallaron a Dios primero ¿Por qué nosotros, por qué la humanidad, las generaciones que le siguieron Teníamos que cargar con ese peso? Hasta que un día el Señor maravillosamente me respondió lo siguiente Así como nosotros no tenemos la culpa de lo que hicieron Adán y Eva El Señor Jesucristo tampoco tenía la culpa o la necesidad La necesidad, Él no tenía la necesidad de morir en esa cruz Por tus pecados, por mis pecados, por mis errores y por los errores de todo este lugar Entonces así arrancamos este mensaje que va a estar muy interesante Porque se trata de despertar conciencia Porque una de las analogías que continúa confundiendo la mente del ser humano es esa ¿Por qué si fue Adán y Eva? ¿Por qué si fueron otras personas? Yo tengo que pagar por eso Lo acabamos de leer, lo acabamos de ver, lo acabamos de descifrar En la mente omnipotente, omnisciente de Dios Ahí tenemos la respuesta De la misma forma que nosotros no tuvimos la culpa Y heredamos ese pecado, esa maldad, esa maldición El pecado degenerativo De la misma forma el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo Para con su justicia demostrarnos De que, como dice la palabra Por un hombre la muerte entró A lo que es la cadena, ¿verdad? Lo que es el compositor Lo que es la esencia misma de la vida Por un hombre el pecado entró al mundo Por Adán Y por un hombre el pecado ya no tuvo más La misma fuerza, la misma autoridad Esto es lo que vamos a tratar de descifrar realmente Porque yo sinceramente estuve lidiando con esto muchas veces Porque si fue Adán y Eva Yo tuve, yo tengo que cargar con ese pecado Y vamos a ver a la luz de la escritura Como de la misma forma que Adán y Eva No fueron capaces de responder como Dios esperaba Dios en su mente única Creó una solución Para que nosotros por mi caso personal No continuáramos diciendo Pero por Adán y Eva, por Adán y Eva Bueno, de la misma forma Dios Conocemos el plan de redención para la humanidad Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Estas son palabras que normalmente la humanidad conoce Intelectual aquí en la cabeza Pero una vez que transferimos esta información al corazón A la conciencia, a nuestro ser A esa entidad espiritual que está aquí dentro de nosotros Y comenzamos a analizar con cuidado, minuciosamente De tal manera Fíjense algo, lo que venimos hablando No se explica cómo Dios dice De tal manera Hay un mensaje completo de esto De que no sabemos de qué forma Dios amó a este lugar Solamente dice la palabra De tal manera O sea, de una forma única Dios amó al mundo Que entregó a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda Mas tenga vida eterna Amén Esto es lo que nosotros conocemos normalmente Hasta ahí nosotros estamos bien Entonces, cuando nosotros comenzamos a armar el rompecabezas cósmico ¿Por qué? Si yo no fui Si fue a Danieva Yo tengo que pagar por esto Dios majestuosamente nos dice Jesucristo tampoco tenía la culpa Él no merecía Él no tenía por qué morir Entendamos algo lógicamente La lógica humana nos dice que Dios Ahorita vamos a hablar de los tres puntos O las tres opciones para la existencia humana Y vamos a ver cómo Dios tomó el riesgo De crearnos a nosotros Un punto muy importante Dios pudo haber creado simplemente seres preprogramados Como robots Y darle cuerda Y simplemente Aleluya, aleluya, aleluya Todo el día largo Toda la eternidad Todos los años Pero Dios se arriesgó a crearnos a nosotros Con esta espada del doble filo Que es el libre albedrío Antes de entrar en los tres puntos de razonamiento humano Vamos a ver lo que dice la palabra que me llamó la atención Por acá tengo el punto Hechos capítulo 17 versos 27 Veamos lo que dice Esto es un llamado que viene haciendo Dios Desde la creación Adán y Eva El Antiguo Testamento El Nuevo Testamento Abraham, Isaac, Jacob Y las doce tribus Pasan dos mil años atrás Desde que Jesucristo viene a este lugar Pasan los dos mil años Y aquí seguimos lidiando Nosotros con el mismo incoherente Aquí en la conciencia Que sí, que no Que será, que no será Que Dios, que los santos Veamos lo que dice la palabra Hechos capítulo 17 versos 27 Para que busquen a Dios El llamado de siempre El llamado que tú y yo sabemos que tenemos que hacer Pero que nos cuesta tanto Por esta carne Por el libre albedrío Por toda la majestuosidad De Dios Por las cosas que podemos hacer Porque la palabra lo dice Todo me es permitido Pero no todo me conviene En esa lucha nos encontramos todos En que sabemos que todo nos es permitido Pero que no todo nos conviene O que no todo obra para bien Entonces veamos rápidamente Hechos capítulo 17 versos 27 Para que busquen a Dios Si en alguna manera Palpando Puedan hallarle Aunque ciertamente No está lejos De cada uno de nosotros Me llamó la atención Y por eso quise reflejarlo Para que lo analicemos un poco Porque ciertamente No está lejos De cada uno de nosotros Vamos a leerlo nuevamente Porque está muy interesante Para que busquen a Dios Si en alguna manera Palpando Ahorita vamos a ver La raíz etimológica De esta palabra Palpando Entonces si de alguna manera Palpando Puedan hallarle Aunque ciertamente Vean como dice Aunque ciertamente No está lejos De cada uno De nosotros Entonces vamos a la raíz etimológica Antes de pasar a los tres puntos Palpando Veamos la definición Que el diccionario nos ofrece Palpar Sentir Vivir Tener una conexión directa Con este nuestro creador Palparlo Imaginarnos la cruz Esos clavos Esos latigazos Sentir realmente Que Jesucristo pagó Por nosotros Cuando yo transfiero Esa información De mi mente A mi corazón A mi espíritu A mi conciencia Yo no puedo seguir siendo el mismo Y esto es lo que necesita el mundo Por eso nosotros Venimos hablando A través de esta ventana De que La maldad no existe Como hecho sólido Solamente Hablando científicamente Es como la oscuridad La oscuridad no existe Solamente es la ausencia De la luz En este caso El libro de Génesis Nos dice algo maravilloso En el principio Creó Dios todo Y vio Dios Que todo Era bueno Yo estuve analizando esto Por mucho tiempo Y llegué a la conclusión De que Ok Entonces si Dios Creó todo Y todo era bueno Quiere decir Que en este transcurso De los 5000 6000 7000 años Que conocemos De historia humana Lo que viene sucediendo Es la Falta Sígueme con cuidado La maldad no existe Solamente hay falta De cosas buenas La maldad no existe Solamente hay falta De Dios En mi vida Un caso personal Yo siempre lo comparto Si yo dejo de orar Si yo dejo de ayunar Si yo dejo de leer la palabra Yo me vuelvo carnal Automáticamente Comienzo a criticar Comienzo a tener Esos sentimientos Y esos pensamientos Que el diablo Nos pone aquí Yo no los voy a poder controlar Sino que cuando me hablen feo Yo voy a hablar El doble de feo Cuando me hablen mal Yo voy a hablar El doble De mal Esa es la lucha espiritual Cósmica En que nosotros En este planeta Nos encontramos De acuerdo a Segunda de Corintios 4.4 De acuerdo a Efesios Capítulo 6 Versos 12 Y de allí La necesidad Que nosotros Entendamos realmente El panorama mundial En que nos encontramos Entonces Toquemos este punto Nuevamente Antes de pasar A las tres opciones De la existencia humana ¿Por qué? La maldad no existe La maldad existe Cuando yo Saco de mi lo bueno Si yo no estoy lleno De lo bueno Si yo no leo la palabra Si yo no tengo en mi mente Que tener sexo Fuera del matrimonio Es fornicación Que es un pecado Como asesinar Y que Dios Lo está notando Y que va a llegar Un día Que yo voy a ser juzgado Por eso Si yo no sigo Los diez mandamientos Y entiendo Que robar un lapicero Es como robar Cualquier otra cosa Si yo no tengo en mí Lo que Dios quiere Que yo tenga No que sea un angelito No, no, no No nos vayamos A los extremos Si simplemente Yo no estoy parado Bajo O sobre Los estándares De Dios Que Él dejó Recordemos Que estos son Los diez mandamientos Los diez mandamientos Son el carácter Del creador Del universo Estos son Los diez mandamientos Primer mandamiento Amarás a Dios Por encima De todas las cosas Segundo Amarás a tu A tu vecino A tu prójimo Como a ti mismo Y de allí Tenemos los otros ocho El carácter de Dios Se manifiesta Y nos dice Esto es lo que tienes que hacer Para estar bien conmigo Para avanzar en la vida Para andar con propósito Para no andar desanimado Y para entender Para qué existimos Esto es lo que Dios nos ofrece Entonces cuando yo encontré De que Ok Dios permitió Que yo recibiera O heredara Esta maldición Porque la palabra dice Que es una maldición El hecho del pecado De Adán y Eva Que no tiene nada que ver conmigo Pero que yo lo heredé De alguna forma Dios hace un pause En la historia de la humanidad Y dos mil años atrás Envía a Jesucristo Y dice Ok No fue tu culpa Y no fue mi culpa Que heredáramos el pecado original Pero así como no fue nuestra culpa Jesucristo tampoco tenía la necesidad De morir en esa cruz Y sin tener la necesidad Él se entregó Entonces como Una por la otra Y vamos a ver lo que dicen Las tres posibles opciones Para la existencia humana Tenemos la primera La primera opción Nos dice que En este mundo Tan diverso Solamente hay tres opciones Para nuestra posible existencia La primera Un universo autocreativo Un universo autocreativo O sea Que se creó Por la misma Fuerza Del mismo De la materia De las moléculas De las células O de lo que sea Que lo queramos llamar Esta es la primera opción Tenemos la segunda Que es un universo eterno O sea Que el universo Ha existido eternamente Y tenemos la tercera opción Que es donde aparece En nuestra plataforma mundial Nuestro Dios El Dios omnipotente Omnisciente Que nos dice Yo te amé De tal manera Que entregué a mi hijo Por ti Para cualquiera De estas tres opciones Nosotros debemos De tener Y de poner En práctica Una fe Que traspasa El entendimiento Humano Por eso La fe es Hebreos 11 1 La fe es la certeza De lo que no se tiene La seguridad De lo que no se ve Que tremendo ¿Verdad? Veámoslo nuevamente Hebreos 11 1 La fe es la certeza De lo que no se tiene Y la seguridad De lo que yo no he visto Aquí estamos nosotros parados En este En este En este medio Del pasado El futuro Y aquí nos encontramos Intentando descifrar Las dos dimensiones Aquí estamos Porque por fe andamos Dice la palabra Por fe andamos Y no por vista Porque si lo hubiésemos visto Ya no sería fe Vamos a pasar Al segundo punto Que yo quiero comentarles hoy Y es sobre La naturaleza humana Rápidamente Para no quitarles Mucho tiempo Quiero hablar Sobre la naturaleza humana Del por qué El por qué El por qué A nosotros Se nos hace tan difícil Realmente Comprender El plan de Dios Que aparentemente Es fácil ¿Verdad? Los diez mandamientos Háganme caso Vivan tranquilos Anden en paz Anden en paz Lo más posible Y ya Veamos lo que dice La naturaleza humana Las escrituras Declaran con claridad Que la raza humana Por una especial decisión De Dios Vean la intervención Majestuosa De Dios Siempre Buscando Por eso dice la palabra Que Dios Creó al hombre Un poco menos Solamente Que los ángeles Pero que aún Siendo nosotros Creado Un poco menos Que los ángeles Va a llegar el día Que nosotros Vamos a juzgar A los ángeles ¿Por qué? Bueno La lógica Y el estudio teológico Nos dice Hasta los momentos Conocemos Que es porque Muchos Todos los ángeles Que se revelaron Con Satanás Ellos vieron El resplandor Ellos vivieron En la presencia De Dios Y aún viviendo Ellos Estando frente A Dios Viendo a Dios Se revelaron Y nosotros Que estamos viviendo Por fe Va a llegar El día Que los vamos A juzgar A ellos Esto es lo que Dice la escritura Maravilloso Por eso dice La palabra También Que en este momento Nosotros somos Espectáculo Para los ángeles Y para los hombres Esto es maravilloso Sin duda alguna De allí la necesidad De nosotros Tener contacto Con la palabra Tener contacto Con este misterio Que nos envuelve Que nos persigue Tú no te has preguntado Por qué Dios nos persigue Tanto Por qué Dios me persigue Tanto En el trabajo En la familia A donde quiera Que voy Aquí Hablándonos No lo hagas No lo hagas Apártate No fumes No emborraches No engañes No engañes A tu pareja Apártate Mantente sano Mantente tranquilo Mantente apartado Este es el significado De la palabra santo Apartado Dios nos apartó Dice la palabra En el libro de Efesios Que Dios nos escogió Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos santos Sin manchas O sea Apartados De toda esta locura La cosa está En cuanto Lo creemos En cuanto Realmente Esperamos Obtener Nosotros Después De esta vida El hecho De que nosotros Esperemos Y no esperemos Algo Después de esta vida Lo cambia todo Cuando yo comencé A tener conciencia Del pecado De lo que yo Ya había vivido De lo que no me sirvió Y de todo lo mal Que me fue Haciendo Lo que la mayoría De personas Hacen En este lugar Yo me dije A mí mismo ¿Sabes qué? Yo simplemente Voy a comenzar A hacer Cosas Diferentes Para que me vaya Diferente Suena fácil Suena lógico Y suena muy sencillo La cosa es En el momento Cuando la vecina Comienza a gatear A medianoche Y toca la puerta Cuando nos ofrecen Un dinero extra En el trabajo Cuando se monta Una mujer Toda caliente En el auto Cuando en el automercado Comienzan las cuestiones A salirse de control Y la gente Comienza a gritar Y provoca Agarrar por el pescuezo A la gente Ahí Ahí Es cuando nosotros Tenemos que demostrar De que estamos Hechos realmente Si creemos Que este ser Que dice Que nos creó A su imagen Y semejanza Es nuestro padre O no O lo creemos Aquí Y aquí solamente Es en ese momento Cuando nosotros Le damos De que hablar Como dice la palabra A los ángeles Y a los hombres Porque estamos siendo Ahora mismo Espectáculo Al universo Entero Esto es maravilloso Sin duda alguna Sigamos con lo que dice La escritura Las escrituras Declaran Con claridad Que la raza humana Por una Especial Decisión De Dios Fue creada A la imagen De Dios Y conforme A su semejanza Por lo tanto Adán y Eva No fueron Productos De la evolución Por cuanto Fueron creados A la semejanza De Dios Podrían Responder A Dios Y tener Comunión Con él Y reflejar Su amor Gloria Y santidad Volvemos Al tema De Adán Y Eva No fue Nuestra culpa Es verdad No fue Nuestra culpa Pero de la misma Forma que no fue Nuestra culpa Arrastrar el pecado De Adán y Eva No fue la culpa De Jesucristo Y es Jesucristo Póngale que fuera Que fuera sido Jason Ramón No importa el nombre Pero en esta ocasión Hablamos de Jesucristo El ser que Dividió La historia De la humanidad El ser que Anda dando Vuelta Aquí Dios Dios Lo hago O no lo hago Robo O no robo Miento O no miento Lo hago O no lo hago Hazlo No De esto Estamos hablando Hoy Notemos otro punto Muy importante Las responsabilidades Una de las responsabilidades De la naturaleza humana Cuando Dios Creó A los seres humanos Les confió Varias responsabilidades Dios Los hizo A su propia Imagen Para que el pudiera Desarrollar Vea con cuidado Síganme con cuidado Dios Para que el pudiera Desarrollar Una relación Amorosa Y personal Con ellos Por toda la eternidad Y para que ellos Lo glorificaran Como señor Tanto deseaba Dios Tanto deseaba Dios Un pueblo Que le disfrutara De él Lo glorificara Y viviera En justicia Y santidad Delante de él Que Cuando Sigamos con cuidado Sigamos con cuidado Porque esto se pone interesante Que Cuando Satanás Tuvo éxito En tentar Adán Y a Eva Para que se rebelaran Contra Dios Y les desobedecieran El señor Prometió Enviar A un salvador Para que redimiera Al mundo Volvemos al mismo punto ¿Verdad? Todo esto es como Son como lagos Yo siempre lo comparto De esta forma Son como lagos Y lagos Y lagos Y ríos Que todos Desembocan En el mismo océano La mente De Dios Estamos viendo Que nosotros No tuvimos la culpa De lo que hicieron Adán y Eva ¿Verdad? Pasaron Tres mil Cuatro mil años Dos mil años atrás Se aparece Jesucristo Y dice Yo no tengo La necesidad De morir En esa cruz Yo puedo Simplemente Hacer como hizo Con el diluvio Hay pruebas De que el diluvio Es real Para los que No tengan conocimiento Pruebas De que la ciencia La antropología Confirman De que hubieron Montañas Que estuvieron Cubiertas De agua Jesucristo Se aparece Y dice Yo no tengo La necesidad De morir En esa cruz Ser golpeado Bofeteado Látigos Sus clavos En sus manos No tengo La necesidad Pero por ti Y por mi Él Lo hizo Y cuanto Nosotros Creemos Esto Realmente Con nuestro ser Más que Con la boca Más que Con la mente Y más que Con el corazón Sino con nuestro ser Con nuestro espíritu Y con nuestra Conciencia De esto Va a depender Todo De esto Va a depender Absolutamente Todo Porque allí Es cuando Se cumple La escritura Frente a nuestros ojos El nuevo El antiguo Testamento El nuevo Testamento Y lo que Nosotros Seguimos Continuamos Viviendo Y manifestando A través De nuestras Obras Es sencillo No hace falta Conocer Toda la Biblia Si un 60% Pusiera en práctica Lo que conoce De la Biblia No robar No matar No mentir No engañar A nuestras parejas Y todas estas cuestiones Si el 60% Lo hemos analizado En mensajes Más completos Si un 60% De la población Mundial Pusiera en práctica Los 10 mandamientos Solamente Este lugar Fuera otro No estuviéramos Tan desastrosos Como estamos De allí El Libre Albedrío Y la responsabilidad Que este otro Misterio Del Libre Albedrío Abarca Y nos envuelve Yo te invito En esta ocasión Simplemente Que abras tu corazón Abras tu corazón Jesucristo dijo Dos mil años atrás Y dos mil años después El mismo requisito Continúa vigente Primera de Juan 1.9 Porque si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda Maldad Así lo dijo El Señor O sea Que en el momento Que nosotros Confesamos realmente Engañé a mi pareja Robé Mentí De pronto Le quité la vida A alguien Lo que sea Y me duele Mi corazón A punto De que casi Que me destroza Y yo digo Sabes que Ya quiero Estar bien Con Dios Quiero comenzar Una vida Nueva Quiero comenzar Una página Pasar la página Y comenzar A escribir Cosas Diferentes No importa Que se van A burlar De mí Que me van A decir El aleluya Que me van A decir El tonto El pastorcito Lo que sea Esto es lo que Continúa Transformando Al mundo Personas Que las saca De prostitución Homosexualidad Robar Mentira Narcotraficante De todo Esto es la escuela Esto es la vida De Dios Una escuela De ex Hay un mensaje Completo Sobre este tema La escuela De ex Estos somos todos Una escuela De ex Porque de alguna forma Todos fuimos ex De algo Lo dijo el Señor Jesucristo Dos mil años atrás Pescadores De almas De almas Entonces Yo te invito Analízate Tú mismo Ahí donde quiera Que estés Chequéate tú solito Porque a la final Cada uno de nosotros Va a rendir cuentas Separadamente Hebreos Nueve Veintisiete Y no va a haber Que mi corazón Que Dios conoce Mi corazón No, 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 no Lo que tú y yo Sabemos Que es necesario Para contribuir Contribuir Al restablecimiento Espiritual Para un mejor Provenir De este lugar Donde estamos Mientras que Venga Jesucristo O mientras que Estalle la Tercera Guerra Mundial Con todo ese Armamento nuclear Y cohetes Intercontinentales Y toda esa Cuestión Que ya existe Nosotros Continuamos Aportando Aportando ¿Para qué? Para jalar más gente Jalar más gente Gente perdida Gente confundida Gente equivocada Como muchos De nosotros Estuvimos O sea que La historia Solamente Se continúa Repitiendo Sucedió Cuatro mil Tres mil Dos mil años Atrás En Jerusalén Y continúa Sucediendo Dos mil años Después En todo el Planeta Tierra ¿Cuánto creemos Esta cuestión? Realmente En nuestra Conciencia Es lo que va A determinar Nuestra Eternidad No es solamente Que sí Que yo creo En Dios Y Diosito Y sigo gateando A medianoche Para donde la vecina O sigo robando En el trabajo O sigo mintiendo Y viéndole la cara A los demás No Lo que tenemos En nuestra Conciencia Es lo que va A determinar Nuestra eternidad Yo te invito A analízate Porque si estás Viendo este mensaje No es casualidad Las coincidencias No existen Yo creo En la diosidencia En el propósito De Dios Para su creación Recordemos Que lo acabamos De leer Primera de Juan 1.9 Si confesamos Nuestros pecados No con el pastor No con el papa No con el vecino No Si confesamos Nuestros pecados Con Jesucristo Porque un solo intermediario Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Si confesamos Nuestros errores Pecados Y todas esas cosas Que sabemos aquí Que hemos hecho Señor Jesucristo Te pido perdón Por mis errores Y pecados Te invito A mi vida Ven Haz de mí Una nueva criatura Y permíteme Ayúdame A que todo eso Que viví Lo pueda yo Usar Para ayudar A otras personas A que reconozcan A que vean Y a que entiendan La seriedad De esta cuestión Llamada Pecado ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos autodestruye? ¿Y cómo podemos evitarlo? Para simplemente Vivir una vida Diferente Y comenzar a tener Resultados Diferentes En el nombre De Cristo Jesús Que seas tu Padre Recibiendo tu gloria Y tu poder Porque eres tú El que permite El que brinda Y el que nos concede Tu sabiduría Y tu conocimiento Para que nosotros Te busquemos Nos pongamos al día Contigo Y nos preparemos Para esa vida Que nos está esperando Después De esta En el nombre De Cristo Jesús Nos vemos luego En un próximo mensaje Recuerden Ahí va a estar la página Y otros más mensajes Para que Nos continuemos Preparando Boom Bye bye Cercaba Podí a ver El glorioso trono Lleno de majestad Y poder El tío de la vida Dos veinticuatro ancianos Los cuatro seres vivientes Adorando al soberano Miles de ángeles Y un gran arco iris brillante Oh No puedo creer A quien tengo adelante Es Jesús Mi rey Mi amigo